Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por las almas que padecen por sus murmuraciones. Esta palabra, murmurar, aparece muchas veces en los libros del Éxodo, del Número, Levítico, de Eteronomía, cuando los israelitas, después de haber dejado Egipto, murmuraban contra el Señor. ¿Y por qué? Porque tenían sus antojos, sus deseos, para todas las cosas que habían dejado en Egipto. Es decir, que estaban en el desierto y Dios todavía no había proveado el maná y los pájaros para comer. Y los israelitas decían, mira, ¿por qué estamos en el desierto? ¿Por qué tenemos que morir? Sería mejor estar en Egipto con todo el pan, toda la carne que quisiéramos tener. Sería mejor. Es decir, que son momentos cuando nosotros dudamos de la bondad de Dios, desconfiamos en lo que Él está haciendo, y no tenemos fe que en su providencia va a proveer por nosotros. Claro que podemos decir nuestras quejas, nuestras dudas, nuestras inquietudes a nuestro Dios, pero es la manera de hacerlo. Y los padres saben eso. Es una cosa si un niño se acerca y dice, mira, me siento mal, tengo esta inquietud, tengo esos problemas, y pide ayuda. Es otra cosa como enfrentarse y poner en una luz mala lo que está haciendo la otra persona. Como, mira, ¿tú qué estás haciendo tú? Que es ya una manera de juzgar, de decir, yo sé que lo que estás haciendo no es bueno. Muchas veces nuestras murmuraciones se basan en esto. Es una soberbia, un orgullo de que nosotros sabemos mejor, a lo mejor que Dios y lo que Él está haciendo. Y una queja legítima de que estamos en dolor y sufriendo se transforma en una rebelión de nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Porque al fin estamos diciendo, no, yo no quiero la voluntad de Dios, quiero mi voluntad más que esto. Y cielo, como explica el Papa Benedicto, es como el lugar donde solo se cumple la voluntad de Dios. No se cumple mi voluntad. Se cumple la voluntad de Dios. Y por eso decimos en un Padre Nuestro que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque el cielo es donde se haga la voluntad de Dios siempre. Cien por ciento. Rezamos nuestro Padre Nuestro, diez Ave Marías, y gloria por estas almas que sufren ahora por sus murmuraciones. Por la infestación en María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en las redes sociales. Jennifer Aún, Despierta al Gigante. JB, Despierta al Gigante. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y Twitter. Presiona Seguir, Suscribirme, Me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!